Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación del servidor web Nginx en FreeBSD. Si quiere ver más videos de Nginx y de FreeBSD, dejo los enlaces de la lista de reproducción en la descripción de este video. También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net que como pueden ver, este video que vamos a hacer hoy también está disponible como un post en mi blog. Así que si usted quiere consultar el post o prefiere el post en lugar del video, pues le dejo también el enlace en la descripción del video. Bueno, tenemos que las características básicas del servidor Nginx es que se puede usar como un servidor de archivos estáticos, se puede, permite hacer indexado y autoindexado, puede ser como un proxy inverso con opciones de caché, permite balancear las cargas, tolerancias a fallos, soporte para HTTP y HTTP 2, soporte para FAS CGI, soporta host virtuales, también permite o soporta autenticación compatible con IP versión 6 y también con la comprensión G-SIT. Puede ver todas las características de Nginx en el sitio oficial y también puede obtener más información en la Wikipedia. Bueno, a partir de aquí voy para la parte práctica y yo tengo una máquina virtual aquí de FreeBSD. Nos vamos a conectar a esta máquina virtual y ahora lo que vamos a hacer es instalar Nginx. FreeBSD, como he comentado anteriormente, es un sistema operativo, operativo, robusto, estable y eficiente, con un stack TCP y IP sumamente eficiente. Bueno, y también es muy simple, me encanta la simplicidad de FreeBSD. Para instalar Nginx basta con pkg install Nginx. Le digo que sí. Vamos a esperar que se instale el proceso de instalación, como pueden ver, es muy rápido. Podemos ver el estado del servicio con status Nginx. Como pueden ver, no existe nada relacionado con el proceso del servidor Nginx. Ahora, si nosotros, por ejemplo, que queremos iniciar, y lo voy a hacer para que vean lo que nos dice el servicio de Nginx, la recomendación que nos da, nos dice que no existe... Claro, aquí lo estaba poniendo en el formato de System Control o System D. Por supuesto, FreeBSD no usa System D, usa Service para manejar los servicios, que es muy fácil de usar. Acá, como pueden ver, Nginx no está ejecutándose. Ahora, si yo digo Start, vemos cuál es la recomendación. Nos dice que no está configurado el Nginx en el fichero slash etc slash rc.conf. Si queremos iniciarlo, podemos entonces ejecutar one start en lugar de start. No obstante, es recomendable ponerlo así como nos está recomendando FreeBSD, ponerlo en este fichero. Así que lo vamos a hacer, ponerlo en este fichero. ¿Por qué? Porque de esta manera se inicia con el sistema operativo. Si usted hace un reiniciar de FreeBSD, entonces... Vamos a copiar aquí. Bueno, no me permite copiar. Entonces, el Nginx se reinicia. Ahora sí, le pongo 10 con el sistema operativo. Ahora salgo de acá y ahora hago un start y como pueden ver, ya se está ejecutando el servidor web. Vamos a ver la IP de mi máquina virtual de FreeBSD acá y la vamos a poner acá en el navegador para ver si se está ejecutando perfectamente. Como pueden ver, ya aquí tenemos la página de ejemplo de Nginx. Ahora, si nosotros queremos reiniciar el servicio, basta con ejecutar el comando... O sea, el siguiente comando, pasándole la opción de restart. Ya con esto, reiniciamos el servidor web. Por ejemplo, si hacemos un cambio en la configuración, entonces debemos reiniciar el servidor web. Ahora, ¿qué pasa? Si solo cambiamos algunas directivas en el fichero de configuración de Nginx, pues... Pues, ¿qué debemos hacer? Pues, debemos hacer un reload. Hacemos un reload. Como pueden ver, acá está la configuración del servidor web. También, para que lo tengan aquí, lo puedan ver. Tenemos la configuración de Nginx. Esta es la configuración principal. Estas son configuraciones adicionales. Y desde aquí podemos controlar el comportamiento de nuestro servidor web. Con Service Nginx Riloa, recargamos o refrescamos las configuraciones. Ahora, si queremos detener por alguna razón, no es muy lógico... No es muy lógico detener un servidor web durante mucho tiempo. Pero si por alguna razón quiere detenerlo, pues... Sería con Service Nginx esto. Si vamos acá, no está disponible, por supuesto, ya el servidor web. Bueno, pues, esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy. Como pueden ver, es muy fácil instalar el servidor Nginx en FreeBSD. Un sistema operativo que desborda elegancia, robustez y simplicidad. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.